Que fue como una relación que causó mucho, dio mucho de qué hablar en ese trabajo, que hasta el sol de hoy yo me molesto con Gaby de la forma que ella me lo dijo porque fue, o sea, un mensaje de texto, me mandó una foto. Gaby Espino y Gencarlos Canela formaron en su día una de las parejas más populares del medio artístico. La relación entre ambos, sin embargo, llegó a su fin tras varios años de noviazgo y un hijo en común, Nicolás. El actor y cantante se ha sincerado ahora al respecto en el más reciente episodio del podcast de Rodner Figueroa, Cara a cara con Rodner. Yo no creo que sea una cuestión de edad, te soy sincero, porque en los años que nosotros estuvimos juntos yo nunca sentí una diferencia de edad. Yo creo que más que nada eran las etapas en las cuales nos encontramos porque independientemente de la edad tú te puedes encontrar en una etapa muy similar a la de otro ser humano que te puede llevar 40 años. En el caso de Gaby y mío realmente nunca sentí la diferencia de edad, simplemente fue que las etapas en las cuales nos encontramos empezaron a cambiar de tal manera que creó una separación. Contó Canela, reveló que antes de que la relación se volviera tóxica decidieron tomar caminos separados como pareja. Nosotros nunca dejamos que el hogar se volviera tóxico y mucha gente trata por hijos de intentar y de intentar y yo dije si yo estoy sintiendo lo que estoy sintiendo antes de yo tomar decisiones que van a destruir mi relación con La madre de mis hijos, porque esto no es una novia de unos añitos, es la madre de mis hijos, esto es una conexión de por vida, yo no puedo permitir ni me puedo dar el lujo de cometer errores en esta relación. Tengo que cuidar la amistad por lo menos, dijo. La decisión no pudo ser más acertada ya que hoy Gaby y él son grandes amigos y mantienen una relación armoniosa que ha beneficiado a sus hijos. Nosotros llevamos una relación linda, Oriana y Nicolás son niños saludables, niños maduros, señaló. Y así ha sido. Yo le doy gracias a Dios, por mi relación con ella porque Oriana me cuenta absolutamente todo. Oriana me cuenta cosas a mí que no le cuenta a Gaby y eso es un orgullo para mí, expresó. Yo digo que de los logros que he tenido en mi vida el mayor logro mío es haberme ganado la confianza de mi hija y que me cuente las cosas de la manera que lo hace. I love you You don't understand the pain of grace You don't ever want to give me wings You don't ever want to set me free You don't ever want to set me free